Gracias a la habilitación en el municipio de Lorica de una línea telefónica para denunciar a quienes violan los decretos en defensa de la pandemia, las autoridades descubrieron un estadero rural en Lorica donde encontraron borrachos y un picó a todo timbal. La huachafita se les acabó cuando los agentes de la policía ingresaron al sitio ubicado en la vereda San Miguel con regimiento de la doctrina en Lorica y evidenciaron cómo varios ciudadanos violando la ley seca, toque de queda y otras medidas restrictivas ingerían bebidas alcohólicas amenizados con una potente máquina musical. En el procedimiento se llevaron los borrachos al comando de la policía y les decomisaron el picó. En las últimas horas fueron puestos a disposición de la fiscalía. La secretaria de salud del municipio de Lorica Glenda Cuesta Medrano llamó la atención de la ciudadanía para que este tipo de situaciones no se repitan e insistió en que de acuerdo a la forma como se comporta cada ciudadano así se expandirá o se podrá controlar el virus. Que aquí todos somos protagonistas, buenos o malos, en el momento que asumimos nuestras acciones, cuando festejamos un cumpleaños, cuando llevamos a cabo un funeral, cuando nos aglomeramos y hasta cuando no tenemos cuidado al ir a trabajar. Por eso hoy los invito Loriquero a ponerle el pecho a esta situación con el autocuidado. También es cierto que nos hemos equivocado, pero también es cierto que podemos redimir en pro de preservar la vida y la salud. El alcalde del municipio de Lorica, Jorge Negrete, insistió en que las medidas restrictivas se sostendrán y habrá mucho más control.